Música Un saludo muy especial a todos los aficionadores, criadores, propietarios del caballo de paso peruano desde acá al fundo chañal de la familia Toledo e invitarlos cada año se va a hacer esta cabalgata y es algo típico, tradicional acá y en la cual queremos contar con la participación de todas las personas para que este sea un evento muy bonito La magia de tu sonrisa, tu fuerza y gran corazón Y tu radiante belleza, dones que te ha dado Dios Tienes todo el encanto de esta tierra que es el Perú Por eso que como orgullo quiero cantar, nadie como tú Eres el orgullo de mi tierra, cuando bailas una marinera Tú bailando, pintando colores, rojo y blanco de esta mi bandera Cuando yo te canto con guitarra y con cajón Quiero gritar tan fuerte con todita la emoción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!